Mi Dios, hoy vengo a ti conmovido Yo solo quiero hablar contigo Porque contigo siento consuelo Solo tú olvidas mi pasado Y me siento bien a tu lado Gracias por todo lo que me has dado Yo quiero seguir aquí muy cerca de ti Y siento que siento un hijo malagradecido Y que tu gracia tan enorme jamás la he merecido Y menos que por tu mano haya sido bendecido Pero veo tu palabra y tu regalo ha conseguido Señor yo siento que Tú has sido tan bueno Conmigo Yeah, yeah Me da un poco de ansiedad Si no te busco Me dan ganas de llorar Tal vez si no te tuviera Estuviera en un espacio donde no hubiera Una esperanza que lloviera Todas las mañanas lloviera Y no saldría el sol aunque quisiera Pero como te tengo me demuestras un amor que tiene un gran calor que sobrepasa todas las fronteras Por eso yo me siento bien a tu lado Gracias por todo lo que me has dado Yo quiero seguir aquí muy cerca de ti Y siento que ha sido un hijo malagradecido Y que tu gracia tan enorme jamás la he merecido Y menos que por tu mano haya sido bendecido Pero veo tu palabra y tu regalo ha conseguido Señor yo siento que Tú has sido tan bueno Conmigo Y siento que ha sido un hijo malagradecido Y que tu gracia tan enorme jamás la he merecido Y menos que por tu mano haya sido bendecido Pero veo tu palabra y tu regalo ha conseguido Señor yo siento que Tú has sido tan bueno Conmigo Tú Has sido tan bueno Conmigo Tú Has sido tan bueno Conmigo Oh Y siento que Y siento que ha sido un hijo malagradecido Y que tu gracia tan enorme jamás la he merecido Y menos que por tu mano haya sido bendecido Pero veo tu palabra y tu regalo ha conseguido Señor yo siento que Tú has sido tan bueno Conmigo Oh 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 Oh